Exorcismo en Navidad Voy a contarle lo que creo yo fue una de las situaciones más estremecedoras que vivimos en familia hace un par de navidades. Uno creería que en estas fechas de paz y amor no se presentaría algún suceso paranormal, pero es cuando más somos sensibles a que algún espíritu, ente o demonio se aproveche para hacer de las suyas. Me llamo Carolina, tengo 22 años, aún vivo con mis padres, mi abuela y mi hermano, y juntos fuimos testigos de que algún ser que no podíamos ver quiso hacernos daño, y sobre todo a mi abuela. Vivo en Patcuaro, Michoacán, en una casa que tiene más de 100 años. Mi abuelo vivió en esta casa cuando era pequeño y creció en ella hasta formar una familia. Después de varios años de haber fallecido, le heredó la casa a mi papá con la condición de que le diera un techo a la abuela. Nunca fue un problema quedarnos con ella. No obstante, por sus años, carga con muchos problemas de salud, tanto físicos pero más mentales, de los cuales es el Alzheimer, por lo que muy seguido se olvida de nuestros nombres y en especial el mío, pues siempre me llamó María. Siempre, en temporada de vacaciones y sobre todo la navideña, recibíamos visita de la familia de otros estados. Les gustaba visitar Patcuaro y aprovechaban para ir a ver a la abuela. Se quedaban a dormir e incluso a pasar navidades con los otros. Pero por alguna razón, esa navidad nadie quiso venir. No lo tomamos a mal, solo que fue extraño no recibir familia. Y en parte lo entendíamos, pues era época de pandemia. Así que decidimos festejar por nuestra cuenta. Una tarde, a unos cuantos días de navidad, estaba sentada en el comedor junto con mi abuela. Ella se encontraba del otro lado de la mesa mirando la televisión. Como a mí me tocaba cuidarla por las tardes hasta que mi papá llegara. Siempre ponía sus novelas mientras yo hacía tareas o, bien, veía videos musicales en mi laptop. A un costado mío había dos sillas vacías. No les prestaba ni una pizca de atención hasta que comencé a sentir una pesadeza a mi alrededor. La boca de mi estómago comenzó a doler. Traté de recordar si había comido algo que estuviera malo, pero aquella sensación se fue rápidamente. Me sentía un poco más aliviada cuando tuve el presentimiento de que alguien me observaba. Al principio pensé que era mi abuela quien, de repente, giraba la cabeza para ver lo que hacía, pero al verla de reojo, me percaté que estaba muy concentrada en el televisor. Entonces, a pesar de que tenía los audífonos puestos, escuché unas pisadas muy fuertes que provenían detrás mío. Así que me di la vuelta, pero no había nadie. Mi hermano menor se la pasaba con mi mamá en las compras navideñas, así que no pudieron haber sido ellos. Solo estábamos la abuela y yo en casa. No le quise dar más importancia, así que continué con mis cosas. Me di la vuelta y seleccioné otro video musical, cuando de pronto la trenza de mi cabello se levantó por sí sola. Pasé mi mano por mi nuca porque creí que mi trenza se había atorado con la silla, pero mi mano golpeó con lo que parecía ser otra mano. Rápidamente me giré hacia atrás y no vi a nadie. Los vellos de mis brazos se erizaron y mi nariz se destapó por completo. Y estaba asustada cuando, de nueva cuenta, presentí que alguien me observaba. Se trataba de mi abuela, quien, al parecer, ya tenía rato que no me quitaba la mirada de encima. Le pregunté si le pasaba algo, pero solo balbuceó algunos sonidos. Y como vio que no le respondí, se molestó mucho, pues, al parecer, sí intentaba decirme algo. Mi papá llegó veinte minutos después y me comentó que se metería a bañar y si llegaba a ocupar algo, que le gritara. Me encargó unos minutos más a mi abuela y subió las escaleras. No me gustaba mucho cuidar a la abuela porque casi siempre no le entendía cuando hablaba, y en ocasiones, cuando lo hacía, me llamaba con el nombre de María. Nuevamente tuve aquella sensación de incomodidad en mi estómago y percibí que alguien me observaba. Otra vez me di la vuelta y no noté nada extraño. De pronto, las dos sillas de mi costado se arrastraron por sí solas al mismo tiempo. Me quedé en silencio por unos segundos. De pronto, el vaso que tenía con agua se cayó por sí solo de un costado de la mesa. Fue como si alguien lo hubiera empujado con toda la intención. Me levanté de mi lugar y, por si fuera poco, las sillas se movieron más. Me senté a un costado de mi abuela y aguardé junto con ella. Después de un momento, ya no había vuelto a suceder nada extraño. Así que, cuando terminó la novela de mi abuela, mi papá regresó de bañarse y me pidió que la ayudara para subirla a su habitación. Mi abuela todo el tiempo se la pasaba en la silla de ruedas, por lo que subirla a su cuarto siempre ha sido una tarea de dos. Mi papá se adelantó a subir a la abuela cargándola en brazos, mientras que yo plegaba la silla de ruedas. Y cuando subí a la silla, me encontré con mi papá que me tapaba el paso. No se movía, así que le pedí que se apresurara, pues la silla era pesada, pero él parecía no escucharme. Nuevamente le insistí, pero él se dio la vuelta y me preguntó si yo podía ver lo mismo que él. Subí hasta el último escalón y vi lo que parecía ser un bulto blanco caminar dentro de la habitación de la abuela. Mi papá me comentó que, en cuanto pisó el último escalón, alcanzó a ver una mujer de blanco parada justo al frente de él. No pudo verle el rostro con facilidad, pues tenía el cabello negro, largo y lacio, y sin detenerse, caminó hacia el cuarto de la abuela. Nos pusimos a revisar de pies a cabeza, por debajo de la cama e incluso el clóset pequeño, pero no encontramos nada. Le conté a mi papá lo que me sucedió poco antes y él se mostró algo nervioso, así que decidió no dejar a la abuela ese día en su habitación. Y de nueva cuenta, regresamos a la sala. Desde ese entonces, el comportamiento de la abuela comenzó a ser diferente al de otras ocasiones. No quería que la dejáramos sola, balbuceaba de forma incontrolable. Yo intenté comunicarme con ella, pero era complicado. Las únicas palabras que le entendía y eso, porque las repetía mucho, eran María y Ata. Al siguiente día, se le notaba más tranquila. Mis padres decidieron regresarla a su habitación, pensando que, quizás, eso la hacía comportarse de esa manera. Y al parecer, ese fue el remedio. A las pocas horas de quedarse en su cuarto, parecía ser que volvía a ser la misma de antes. El 23 de diciembre, estaba en mi habitación envolviendo los regalos que le daría a mi familia. Estaba tan concentrada en lo que hacía que no me percaté de la hora. Eran casi las 10 de la noche y todos, con excepción de la abuela, se habían acostado. Tenía el volumen alto del televisor y la luz encendida. Era obvio que ella no la apagaría. Siempre lo hacían mis padres. Yo sabía que una de sus telenovelas terminaba justo a las 10 en punto. Así que, esperé unos minutos más para apagarle la luz y el televisor, cuando de pronto, escuché una carcajada. Me desconcertó porque no parecía ser que proviniera de la televisión. Sonó muy real. No podía ser mi abuela, ella jamás se había reído de esa manera. Me acerqué al cuarto para asegurarme que se encontrara con bien y alcancé a verla sentada en su silla. Levantó la vista y la escuché decirme, María. En cuanto terminó su frase, la puerta se cerró en mi rostro. Alguien estaba dentro con mi abuela y yo no podía abrir la puerta. Le grité a mi abuela y eso provocó que mis padres despertaran y se dieran cuenta que la puerta estaba sellada. Mi papá golpeó con su hombro, pero no cedía. Entonces, escuché que alguien le decía algo a mi abuela. Yo dejé de forcejear para pegar la oreja a la puerta. Mi papá me preguntó qué pasaba, pero yo le pedí que guardara silencio. Y por primera vez en muchos años, escuché nuevamente a mi abuela decir más palabras. Pero no fue algo muy alentador, debido a que le pedía a alguien que la dejara en paz. La puerta se abrió por sí sola. La abuela se nos quedó mirando, intentaba decirnos algo, y con mucho esfuerzo logró decirnos que no la dejáramos sola otra vez. Al día siguiente, procuré pasar el mayor tiempo posible con ella. Seguía sin hablar mucho, aunque la notaba algo nerviosa. Por ello, la trataba de tranquilizar platicándole de mi día o de las telenovelas que veía en la televisión. Incluso le ponía música hasta que se quedara dormida. Esa tarde, mi mamá se llevó a mi hermano otra vez a comprar unas cosas para la noche buena. Mi papá aún no regresaba de sus ventas. Y yo me quedé sola con la abuela. Ella dormía plácidamente en su silla de ruedas, mientras que yo estaba mirando la televisión. De pronto, la abuela despertó muy alterada. Repetía varias veces el nombre de María. Agitaba las manos de manera descontrolada y, cuando me vio, se tranquilizó. Le pregunté si le pasaba algo o si se sentía mal. Ella me miró y abrió los ojos tanto que parecía que se le saldrían, y comenzó a decir Atá varias veces. Trataba de adivinar qué era lo que quería. Levantó su mano y apuntó detrás de mí. Y al girarme, allí estaba una mujer. Su rostro se encontraba cubierto por su cabello negro desaliñado. Traía puesta una bata blanca hecha jirones. En la punta de los dedos de sus manos tenía unas largas y afiladas uñas negras. Sentí un impulso de terror, por lo que corrí con mi abuela para empujarla desde la silla y llevarlo a lo más apartado de allí. Mientras la trasladaba hasta la puerta, escuché cómo arañaban las paredes detrás de nosotras, y una estruendosa carcajada se escuchaba. En cuestión de segundos, llegamos rápidamente a la cochera. Apenas estaba recobrando el aliento cuando miré que, por la ventana de la cocina que daba a la cochera, se reflejaba el rostro de aquella mujer. Levantó la mirada y noté que sus ojos los tenía rasgados. Luego se desvaneció. No quería volver a entrar a esa casa, así que nos quedamos allí esperando a los demás. Mientras tanto, mi abuela seguía repitiendo la frase, ata, y apuntando hacia la casa. Supuse que siempre quiso decirme, allí está. Cuando llegó mi papá, le platiqué lo que nos pasó. Pensé que no me lo tomaría en serio, pero fue todo lo contrario. Apenas llegó mi mamá con mi hermano, mi papá comentó que necesitaríamos ayuda espiritual para sacar aquella cosa de la casa, y él sabía bien con quién ir. Mi papá tenía un contacto en el templo del sagrario. Se trataba de un párroco que en su momento fue una buena amistad de mi abuelo. Él se comprometió en ayudarnos, y unas horas más tarde se encontraba en la casa con otros dos sacerdotes. Cuando los vi con más calma, noté que eran muy diferentes a los sacerdotes que conocía. El cuello de ambos era de color rojo y traían aceites con un olor muy penetrante. El párroco pidió una cosa más, en la que no estuve de acuerdo. Tenía que llevar a la abuela dentro de la casa y usarla para atraer a ese ser y realizar el exorcismo. Nos comentó que era muy probable que se tratara de un ente negativo, que estaba buscando justo a la abuela. Mi papá les dio autorización. El párroco nos aseguró que él cuidaría de ella. Además, comentó que esperáramos afuera. Pasaron dos horas en las que estuvieron bendiciendo la casa. En ocasiones, llegué a escuchar fuertes alaridos de los sacerdotes. Mi hermano abrazaba a mi padre y le decía que tenía miedo. Yo sentí lo mismo y abracé a mi mamá. No dejaba de pensar en la abuela, y cuando menos lo esperamos, la puerta se abrió. El párroco se asomó y nos pidió entrar. Mi abuela parecía dormida, pero el párroco nos comentó que perdió la conciencia después de unos minutos de haber concluido el exorcismo. Uno de los sacerdotes tenía un fuerte rasguño en su rostro y otro en el brazo. Ambos se despidieron y, antes de que se retirara el párroco, le comentó a mi papá algo en el oído. Mi papá solo asintió muy serio. La casa se veía igual. Había algunas cosas fuera de su lugar, pero la sensación de estar allí era distinta. Se podía sentir como si estuviéramos estrenando una casa. Mi papá subió corriendo a la habitación de la abuela, y cuando regresó, nos pidió que miráramos un álbum de fotografías que tenía guardado. Estaba forrado de negro y todas las fotografías eran a blanco y negro. La mayoría de ellas, la humedad ya las había dañado, pero una de ellas salía mi abuela mucho más joven, parada a un lado de un árbol de navidad, y a un costado, en una cuna, se encontraba una bebé. Mi papá nos comentó que esa niña pequeña se llamaba Agatha, y fue la hermanastra de mi abuela. Ella jamás la quiso como una hermana y la trataba muy mal. El párroco le comentó que, hasta hace una semana, se llevó a cabo su funeral, y parecía ser que, después de tanto tiempo, el rencor hacia la abuela la había transformado en ese ser, y ahora la estaba persiguiendo. Las cosas se tranquilizaron mucho y volvieron a ser como antes. Para Nochebuena nos encontrábamos todos cenando. A mi abuela ya se le veía mucho más tranquila y de mejor humor. Sé que mi abuela no fue muy buena con esa niña cuando eran pequeñas, pero, de alguna manera, sé que ella está arrepentida por cómo la trató. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.